Hola, buenas tardes, noches, siendo jueves 18 de febrero del 2021, ya estamos completamente en vivo en este que es su programa Lado B, Secretos del Escenario a través de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos con su servidora, Patti Palma Arellano, ¿OK? Ya saben, estamos en vivo. Les vamos a compartir nuestras redes sociales antes que nada, que ahorita nuestro productor nos las pone aquí abajito. Y no sin antes agradecerle, como siempre, Acústica Radio, la oportunidad de estar un jueves más con todos ustedes. Gracias a nuestra directora general de Acústica Radio por la oportunidad. Gracias a Donay Martínez, mi productor, y mi ángel de la guarda, como cada semana. Gracias. Y gracias a ustedes por estar semana con semana ahí atrasito, en los mensajitos conectándose. Gracias por regalarme su valioso tiempo todas las semanas, todos los jueves de 6 a 7 de la noche completamente en vivo. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos entonces a comenzar con el recordatorio. Antes de comenzar con todo el recordatorio, con todo el programa, antes de entrar de lleno, me quiero tomar unos minutos con autorización de la producción para dedicarle este programa a mi amigo Fray Cruz y a toda su familia, a su esposa, a su hija, que hace unos minutitos acaban de publicar que falleció. Yo sé que como yo, ustedes tienen muchos recuerdos y anécdotas con él, pero también quiero dedicar este programa a todos los amigos, compañeros, músicos que han fallecido en esta pandemia, que han sido muchísimos, y confieso que me he enterado de ellos incluso antes de cada programa. Pero también confieso que me declaro incompetente. No tengo la astucia para manejar estos temas tan tristes y de compañeros tan cercanos. Entonces, por eso es que a veces no hacía mención de estas cosas tristes que han pasado en la pandemia, como la pérdida de muchos compañeros. Hoy me siento súper, muy rara. Estoy impactada, como muchos de sus amigos cercanos. No nos queremos imaginar cómo está su familia, su esposa, su hija, y toda su familia, su hermano Jere. Pero de verdad, desde aquí los abrazamos y este programa se lo dedicamos a Fray, a su familia y a todos los compañeros que nos han dejado en esta pandemia. Desde aquí le mando un aplauso, todo mi corazón, a Fray hasta el cielo. Y toda la fuerza a su familia. Y por supuesto, un gran abrazo. Y estoy segura que ustedes también, que nos están viendo, seguramente también le mandan todo el cariño a su familia. Descanse en paz, amigo de muchos, Fray Cruz. Ok, vamos entonces ahora al programa de hoy. Las redes sociales ya las pusimos aquí abajito. Gracias, productor. El recordatorio del programa pasado que a colación de la fecha del 14 de febrero decidimos hablar un poquito de amistad en la música. Y hablamos de muchos tipos de amistades que se dan en la música, como amistades de toda la vida, que a veces no son de la música, amistades fracturadas, ya sea adentro y fuera de la música. También las reconciliaciones. También las amistades ocasionales, que esas suena feo, pero no son feas, existen. Yo lo quise manejar en un punto como, por ejemplo, cuando uno va a una gira y tienes esas amistades por una o dos semanas, o qué sé yo, a mí que me ha tocado ir de gira hasta por mes y medio. A veces haces buenas amistades y otras ya no vuelves a saber de ellas, pero te queda un muy buen recuerdo de esa amistad ocasional. Y si vuelves a ir a ese lugar o, no sé, al mismo bar, al mismo estado de la república, te los vuelves a encontrar y vuelves a tener esa amistad ocasional por esa temporada. También hablamos de la amistad incondicional. Hablamos de amistades por conveniencia. Hablamos de amistad temporal. Esa también suena un poco rara, pero existe. Hay un chorro. Yo les aseguro que todas las, todos los tipos de amistades que existen, no las alcanzaríamos a poner en una lista. Son muchísimas. Yo ahorita nada más estoy, más bien desde el programa pasado, estoy dando nada más un repaso de, pues, de las que en mi mente alcanzo a percibir de acuerdo a lo que yo he vivido, al tipo de amistades que yo he tenido. Todas estas, aunque ustedes no lo crean, todas esas amistades yo he tenido al menos una, una amistad ocasional, una amistad incondicional. Esa sí tengo la fortuna y la bendición de tener. Muchos amigos incondicionales. Yo quisiera tener más, 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 más. Pero con los que tengo, con esos le doy gracias a Dios. También tenemos amistades por conveniencia. También soy yo feo, pero existe. Lamentablemente existe. Tenemos amistades de clientes. O de empresarios que después ya son más amigos que otra cosa. Claro, no se rompe el vínculo laboral, pero ahora se convierte en amistad. ¿OK? También tenemos amistades atípicas. Hay, ya empezando porque amistades atípicas, ahí empezaría otra lista. ¿Por qué atípicas? Porque hay amistades, por ejemplo, esas que no se saludan muy seguido, esas que, por ejemplo, no sabes, no considerabas que tuvieras una amistad ahí. Y cuando menos te das cuenta, la misma vida te enseña que sí son amigos. Y así podemos enumerar un montón, enlistar, perdón, un montón de amistades atípicas. También tenemos las amistades tóxicas, que también ya las hablamos hace ocho días. Tenemos amistades endosadas, que era amigo del amigo del amigo, y ahora se quedaron como nuestros amigos. Y a veces son muy buenos amigos. También tenemos las amistades, esas por no dejar, también ya las comentamos. Las amistades antes y después de la música. Yo me refería a esas amistades que los conoces desde antes de entrar a la música y que son de toda la vida, como las amistades de la niñez, los que creciste juntos y al día de hoy están ahí. ¿OK? También hablamos de las amistades peligrosas. Esas no las comentamos hace ocho días. Yo me refiero a las amistades peligrosas, por ejemplo, que sí existen. ¿Han escuchado el refrán que dice, dime con quién eres? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues yo sí soy muy partidaria de ese refrán. ¿Por qué? Porque hay veces que nos llevamos bien con personas en no tanto son amistades. A veces son compañeros de trabajo o conocidos que por ancas o zancas estamos con ellos. O sea, tenemos ahí un vínculo, ya sea por trabajo, ya sea por lo que sea, estamos ahí. Pero no siempre son amistades tan sanas. A veces son peligrosas porque no andan con, porque estos a su vez tienen amistades un poquito raras. Los de la música me pueden entender. Los que se dedican a la música me pueden entender. Porque sí, no vale la pena arriesgarse con gente que anda ahí como metida en cosas raras y que a veces nos ponen en peligro de que también crean que nosotros somos iguales. Aunque son buenas personas y a veces te llevas muy bien con ellos. Pero ahí sí yo los invitaría a que le den una pensadita si vale la pena arriesgarse por andar en la chorcha con este tipo de amistades peligrosas. Es por decir un puntito, pero hay un montón de amistades peligrosas. ¿OK? Bueno, también algo que no comentamos fue a las amistades a primera vista. Yo sí tengo la fortuna de tener, de haber encontrado amistades a primera vista. Pero ojo, también quiero dejar claro que hay amistades que pensé que en mi vida me iba a llevar bien con ellos o con ellas y que resultó que ahora somos muy buenos amigos. Pero vamos a los que son amistad a primera vista. Yo con alguien que dije es amistad a primera vista fue con mi amigo Jorge Flores Díaz. También fue con, ¿saben con quién también? Que ustedes la conocen, los que se dedican a la música, con una chica que canta espectacular. Yo le digo, la chica bella de la voz bella, Karen Nava. Desde el primer día que la conocí, que precisamente la conocí por Jorge Flores Díaz, fue como clic. O sea, desafortunadamente no hemos tenido como el chance de convivir, de encontrarnos. Hemos coincidido en trabajos, pero yo sé que si tuviéramos la oportunidad de convivir, sí yo confirmaría que fue amistad a primera vista. Por ejemplo, ¿no? Y ahí les puedo decir otras cinco. Pero, bueno, también tengo otros amigos que nunca me imaginé que fueran a ser mis amigos. Pero un día pasó y también son bonitos. No importa que no haya sido amistad a primera vista. Hay un montón de cosas extrañas que pasan y que, bueno, son parte de la historia, ¿no? También tenemos amistades, ¿qué dice aquí? Inesperadas. Es que se lo puse extra y lo puse con otro color. Y sin lentes, pues no, no le veía. Las amistades inesperadas son aquellas, para mi punto de vista, lo que a mí me ha tocado vivir, esas amistades, pues un poquito de lo que le estaba diciendo. Bueno, que no te cae muy bien de repente o que crees que no, a ver, no tienen nada en común. Y de repente estás ya como meganito con esa amistad. O puede ser en otras circunstancias. Yo ahí les pongo nada más un pequeñito ejemplo para no alargarme mucho. También tenemos a las amistades, esas con las que ya te peleaste o ya no te ves y que son rencorosas. Lo peor es que hay unas amistades que ni siquiera te peleaste, ni siquiera te divorciaste en amistad con ellos y ya son bien rencorosas y bien vengativas y te enteras, ya sabes, ¿no? Ya te enteras como teléfono descompuesto que fulanita anda diciendo, fulanito. No, 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 no. Una cosa terrible que dices, Dios mío, de la que me salvé. Pero sí hay amistades muy vengativas, muy rencorosas que, ay, no, ni ganas de volvértelas a encontrar. También tenemos y hablamos también de las amistades enfermizas, de las amistades condicionadas. También y ya por último vamos a comentar las amistades que necesitamos ponerle límites, ponerles, perdón. En mi caso, yo tengo muy buenos amigos, amigas también, que no me gustaría, o sea, que me gusta mucho su amistad. Pero sabes que si no pones un pequeño límite, se empiezan a llevar, se empiezan a como hablarte con palabras altisonantes. Digo, que me voy a espantar de las palabras altisonantes. Obvio no, pero sí hay amistades que más vale llevársela así por la tranquila porque es una lástima que siendo gente tan padre, tan amena, pues tan fácil que es poner un límite, pero ese límite que no se dice, ese límite que se siente y que de manera natural se va poniendo ese límite y con los años uno lo aprende a hacer. Entonces, ese tipo de amistades, yo también tengo muchas y me caen súper bien, pero siempre y cuando llevemos como un equilibrio ahí, ¿no? Ahí está, pues ya terminamos entonces de las amistades y voy a ver a mis conectados que me están regalando su valiosísimo tiempo. Ya está ahí, déjenme ver si ya se me pasaron. Ay, 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 no sé qué estoy haciendo. Ok, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ya está con nosotros Ernesto, muchísimas gracias. Gracias por su valioso tiempo a todos. Dice Ernesto, excelente tarde. Dice Juanito Almedo, presente, un abrazo para ti. Gracias Ernesto, gracias Juanito Almedo. Saludos a mi amigo y hermano Jorge Flores Díaz. Ahí está tu saludo, ya lo recibió. También tenemos a Lalito, pero baja, te amo, amigo. ¿Cómo le haces para que yo te ame tanto, Lalito? Saludos y un fuerte abrazo. Muchos, muchos besos. Dice Jorge Flores Díaz. Ya estoy aquí, preciosa, impactado al igual que tú. Me voy enterando del fallecimiento de Fray. Este, qué dolor, sí, mucho, mucho, mucho dolor. Te mando un abrazote, preciosa. Gracias, igualmente. Gracias por conectarte, precioso. Y sí, es una noticia tremendamente dolorosa para todos los que queríamos, todos los que queremos a Fray Cruz. Dice Jorgito. Ah, están platicando. Jorgito, gracias hermanito. Saludos también, Juanito Olmedo. Abrazote grande. Ahí está Juanito tú. Tú saludo también. Sí, sí, estamos, sí, seguimos platicando de lo de Fray Cruz. Dice Ernestito, muy triste noticia. Dice Juanito Olmedo, triste noticia. Este, también saludamos a mi, a mi amiga y prima Alice Villanueva. Por favor, Alice, prima hermosa, listen to me. Dile, por favor, a mi prima Toni, que si se puede conectar porque necesito echarle bronca pública. Pero esa bronca bonita, de primas, así para echar la batería tantitito. Es una tontería, pero muy bonita. A ver si la, si este, si le puedes decir que se conecte, por favor. Gracias, Alice, por tu tiempo. Dice Lili Pinzón, Pati Linda, un abrazo desde el alma. Gracias, Lili. También te abrazo desde aquí y te quiero mucho. Y gracias por tu valioso tiempo y por tus palabras tan bonitas. ¿OK? Ya saludamos y damos la bienvenida. Y este, entonces, aprovechando que ya los saludé a todos por ahorita, ¿qué les parece si ahora sí nos arrancamos, productor, con el tema de Háblame de Ti? Si recuerdan, los que no saben, les platico rápido. Estuvimos preparando, estuvimos invitando a todos a este programa, que por decirlo así es un poquito especial. Jueves 18 de febrero, que lleva por título nuestro tema, Háblame de Ti. Y dice así, ¿a qué me refiero? Que estuvimos haciendo una pequeña lista, mediana lista, de los que normalmente me hacen el favor de conectarse. ¿Para qué? Como lo dice nuestro programa el día de hoy, para que me hablen de ustedes. Si ustedes quieren también que les hable de mí, por supuesto. Yo también les hablo de mí. Y aparte, también, nuestra producción nos permitió el programa un poquito más largo que de costumbre. Conforme vaya fluyendo el programa, vamos a la producción, me va a ir avisando los tiempos, cómo se van a ir acomodando. ¿OK? Pero ahorita no nos preocupemos por tiempo, por nada. Los amo producción de Acústica Radio, los amo. Ellos van a ir equilibrando los tiempos de las historias, por decirlo así. Entonces, les decía yo que hicimos una pequeña lista para los que quisieran platicarnos, no sé, por ejemplo, de cuántos años tienen trabajando en la música, de cuántos familiares suyos se dedican a la música, de si tienen hijos que se dediquen a la música, si tocan uno o dos instrumentos, si tienen una actividad alterna a la música. No sé, es más, lo que quieran platicarme, aquí estoy yo. Yo soy toda oídos para escucharlos, para leerlos y para abrazarlos virtualmente. Y les agradezco mucho, mucho, insisto mucho, les agradezco su valioso tiempo. Entonces, arránquense, por favor. Ahí díganme qué me quieren platicar. Por ejemplo, este, Jorgito Flores Díaz. No sé, me gustaría que me platicaras si tienes alguna otra actividad aparte de la música. Por ejemplo, me gustaría, Juanito Olmedo, ¿qué estás haciendo ahorita musicalmente? ¿Tienes proyectos en puerta? Primero Dios que el semáforo siga avanzando. También mi prima Alice Villanueva. ¿Qué experiencia tienes? Por ejemplo, ustedes que contratan mucha música en vivo. No sé, alguna anécdota con algún cantante, con alguna cantante, con algún grupo, en alguna fiesta. No sé lo que me quieran platicar. Aquí los vamos a leer. Mi Lalito, que tiene una hija guapísima, que es imitadora, que le confecciona una ropa bien bonita. No sé lo que me quieran platicar. A ver si está por ahí mi chica Okinawa. También me va a dar muchísimo gusto. También ya está David. King Drunk conectado. Me encantaría saber, por ejemplo, cuántos años tienes trabajando en la música. También, ¿saben qué? Hay compañeros músicos que dan clases de música. ¿Pero qué creen? Yo me acabo de llevar una sorpresa. Pero así. Que no todos los compañeros. Uno se está imaginando. No, pues fulanito es buenísimo, ¿no? Seguramente da clases. No. Yo me acabo de llevar una sorpresa grandísima. Que no todos los músicos les gusta dar clases ni tienen paciencia para hacerlo. Fíjense también. Esa parte, después de tantos años de trabajo me vengo enterando. Yo daba como por hecho, ¿no? Eso, pero no. Fíjate, Patricia Palma, que no. Entonces, también tengo compañeros que se dedican a la reparación de instrumentos, a la elaboración de instrumentos. Tengo algunos compañeros que se dedican a la renta de audio. A mí, por ejemplo, casi siempre me ha rentado su audio. Los hermanos Díaz de la revelación. Y me han ayudado y me han asesorado mucho en muchas cosas de algunos eventos. También algunos tienen algún empleo por la pandemia. Yo sigo aquí platicando. Ustedes ahí con calmita vayanme escribiendo, que ya muero en ansias por leerlos. Déjenme, tengo aquí una información. Mientras me empiezan a escribir, lo que quieran escribirme. Ok. Ya está conectado King Drunk, David. Saludos, saludos, David. Dice mi prima. Ya se conectó. Hola, primita hermosa, como siempre. Hola. No sé si te pasó el recado, mi prima Alice, que quería yo hacerte un reclamo público, Tony. Dios mío, es que subas unas publicaciones tan hermosas. Sobre todo, ¿te acuerdas, Tony, esa de los labios rojos? O la última que acabas de subir de que, este, ay, es que no me acuerdo, pero no la quiero regar en poner palabras que no iban en esa publicación. Pero subes unas publicaciones tan hermosas. Pero tengo un problema, Tony. No las pones para compartir. Yo que me quiero carabanear con sombrero ajeno con tus publicaciones tan bonitas, tan profundas. Y no puedo, y quedo así toda frustrada, ¿no? Pero son hermosas, Tony, tus publicaciones casi siempre hablan, la siento como muy llenas de, muy como de mujeres, obvio. Pero sí la siento muy cálidas, muy, muy femeninas, no sé, muy bonitas, muy románticas. Así es que, ay, te encargo, Tony. Quizá es una tontería, pero sí te lo quería decir públicamente. Por favor, pule para compartir en tus publicaciones tan hermosas que haces casi todos los días. Parece que ya tenemos aquí nuestro primer relato productor de mi amigo Jorge Flores Díaz. Dice, claro, llevo aproximadamente 30 años dedicándome a la música, pero desde hace 10 adquirí otro empleo en algo completamente diferente. Y bueno, alterno, y bueno, alterno ambos trabajos. Ahorita en la pandemia, pues gracias a Dios estoy un poco tranquilo con mi otro empleo, ya que en la música prácticamente no hay nada de trabajo. Ahí está, ya escucharon y ya leímos un poco de la historia de nuestro queridísimo pandita Jorge Flores Díaz. También tenemos a Juanito Olmedo que nos dice, estamos con el proyecto de la Tropicalísima Sonora Barulera, nos juntamos muy poco a manera de cuidarnos, claro que sí, de la pandemia. Se mandaron a escribir un par de temas y estamos preparándonos, preparándolos para cuando se pueda trabajar. Por supuesto que sí. Yo estaba esperando que nos compartieras algo así de esta información, Juanito, porque por supuesto, esa información la tengo hace meses de primera mano, que retomaron este proyecto y que es una colaboración familiar. Este, también que mi Lili Pinzón está todo lo que da en las cuestiones de las redes y de oficina y todo eso. Y poco a poco lo vamos a ir platicando. Y muchas gracias por el momento por esa valiosa información. También tenemos a quien? Alvin Cachola presente. Alvin, por favor, arráncate a escribirme, por ejemplo, ¿qué me gustaría saber de ti, Alvin? Por ahora, es solamente un poquito, porque después ahorita les voy a decir por qué es solamente un poquito. De Alvin me gustaría saber cuántos años tiene trabajando en la música mi amigo Alvin, que es bajista. Yo lo conocí en grupo La Constelación hace como unos 15 años más o menos. Y tengo ya bastantes años de conocerte, pero quisiera saber más de ti, antes de la constelación, ¿dónde estuviste? ¿Y qué has hecho, por ejemplo, en los últimos 10 años? Más o menos. Un poquitito, pláticamente, Alvin. Bueno, dice Toni Villanueva, oh, sí, amo la poesía, que vive el amor. Sí, ok, dice mi prima Toni Villanueva, oh, sí, amo la poesía. Es que no le di el sentido que era, ¿verdad? Amo la poesía, que vive el amor. No, es que viva, que vive el amor y que viva la soltería. ¿Verdad, Toni? Dije soltería, más no la soledad, porque como dicen por ahí, solteras, pero no solas. Ok, gracias Toni, gracias preciosa. ¿A quién tenemos aquí más? Toni Villanueva, estoy enamorada de la vida, primita. Por supuesto que lo haré. Sí, sí se nota, sí se nota que estás enamorada de la vida. Y yo hasta a veces me das a pensar que estás enamorada, aparte de la vida, que tu corazón anda latiendo fuerte por ahí, por alguien, porque es que está tan profundo, tan bonito, tan romántico que, ay, no, hasta me dan ganas de ligarme a alguien con tus publicaciones. Muy bonitas. Entonces, les decía yo que yo tengo muchos compañeros músicos que también saben a qué se dedican, a la venta de instrumentos que traen a veces del gabacho o de otros países. Porque, pues, tienen la facilidad por no sé qué motivo de ir y venir. Entonces, también hay muchos compañeros que se dedican a la venta de instrumentos. También se dedican, no sé, tengo una conocida que se dedica al TikTok. Bueno, ella, aparte, miren, no es presunción, nada más les voy a platicar un poquito de lo que hace mi hija. Aparte de tener muchos perritos, es cosmetóloga, es canta, es canta, digo, canta. Sigue estudiando canto. Aparte es tiktokera. Aparte quiere vender crepas y waffles. Es en serio, no es broma. Les prometo que más tarde que temprano les voy a avisar que mi niña ya está vendiendo crepas y waffles. No saben qué, perdón, qué buena repostera es. Apenas tiene 2 que 3 platillos ahí, pero con esos les aseguro que me saca de pobre. Entonces, también tenemos muchas, muchas, muchas actividades alternas que podemos empezar a hacer o que ya hacemos desde antes de la pandemia. Entonces, aquí tenemos a quién, a mi amigo David. Ahí dice Alvin Cachola también. Sí, 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 sí. Dice, cumplo 28 años, David, King Drunk. Cumplo 28 años en la música amiga, como cantante. 12 como maestro de música y actualmente soy director en una secundaria. ¡Guau! Todo gracias a Dios. Sé que no sabes, pero soy licenciado en educación artística. Pero la música lo es todo. ¡Guau! Aplausos. No, hombre. Que de qué cosas bonitas se viene a enterar uno, David. Muchas, muchas felicidades. Gracias por platicarnos a todos. ¿Verdad? Esas cosas, de verdad hace falta a veces saberlas, aunque eso no quiere decir que no hay admiración. Ahora te admiro más, por supuesto. Pero ahora comprendo, ahora comprendo, porque yo alguna vez escuché que dabas clases, pero no quise adelantarme hasta que tú nos platicaras. Gracias por tu información. Dice aquí también. Dígame. Claro que sí. Gracias por la información. ¿Ya ves cómo? Ah, ok. Este, Alberto Genaro Gómez Bucio. Buena tarde, guapura de mujer. Ay, licenciado, usted siempre con suspiro. Muchas gracias. Me la voy a creer. Me la voy a creer un día de estos y me voy a poner insoportable. Muchas gracias, licenciado. Gracias por conectarse. También tenemos aquí a Dianita Medrano. Hola, amiguita. Hola, saludos para ti, hermosa. También saludos. Saludos para ti y para tu mami. Oye, de verdad, salúdame a mi ex vecina, a Betty, por favor. Salúdamela mucho, 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 pero en serio, Adriana. Mucho, mucho, mucho. Salúdame a tu hermano. Salúdame a tu bebé. Salúdame a tu mami, ya te había comentado. A tu mamá te encargo que el diario, por favor, le des un beso de mi parte. ¿Ok? A ver, dice aquí, este, Tony Villameva. Dice, no para nada, solo de la vida de mi hija. Ah, es que le dije que se me hace como que estaba enamorada y bonito. Dice, no para nada, solo de la vida de mi hija, mis hermanas, mis sobrinos, mis amigos, toda la familia. Pues, con eso, ¿para qué quieres más? Si, si con esa inspiración publicas esas cosas tan bonitas, es más que suficiente. Muchas felicidades. Y estas también son palabras muy, muy bonitas. Mañana tenemos cumpleaños de una prima, ¿verdad? ¿De quién de nuestras primas? Tu tía Tony, mañana cumpleaños, tu tía Tony, no me digas. Muchas felicidades, prima. Ahí te caigo. Ah, no, que estamos en pandemia. Pero algún día, algún día, este, agendaremos con calma y con sabrosura como la que sabes que organizamos siempre que nos juntamos. Muchas felicidades a Tony Villanueva, mi prima de Nezahualcóyotl, que mañana va a cumplir años y la vamos a abrazar desde aquí. Y le mandamos una felicitación de parte de Acústica Radio, de parte de mi niña, de parte de todos mis amigos que se conectan. Un abrazo, un beso por tu cumpleaños de mañana, prima Tony Villanueva. Te quiero. ¿A quién tenemos más? Ok, vayanme platicando, muchachos y muchachas. Tenemos a quién más. Dice Ernesto. Vamos a leer un poquito, Ernesto. Por favor, queremos, este, Dianita, estamos en una dinámica, Dianita, te comento rápido, de que los que no se dedican a la música nos platiquen sus contactos con la música. Me refiero a las experiencias buenas, malas que han tenido al contratar música viva, bandas, marimbas, solistas, grupos, lo que sea, buenas experiencias o anécdotas o relatos que nos quieran hacer, Dianita Medrano, para los, este, perdón, para los, para este programa que estamos hablando de, háblame de ti. Lo que quieras platicarnos, lo que quieras. ¿Ok? Así es que ahí si tienes alguna anécdota con, con algo que ver con la música, ahí te leemos ahorita. Vamos a leer, por ejemplo, ahorita a Ernesto. Dice, pues yo empecé a ir a ver a mi cuñado, Toño Flores, a trabajar con el grupo La Perla Colombiana, de Félix Olvera. Y desde ahí trabajé con, ahí ya se me fue. Espérame, Ernesto. Ahí voy. Y desde ahí trabajé con Huelfo y su sonora, hasta con el grupo La Libertad. Ay, sí me acuerdo de La Libertad. Ahí te conocí. Dice, y mi último grupo fueron los dueños de la noche. Fue 10 años más tarde entrar a trabajar en el gobierno de la Ciudad de México alternando. O sea, los dos empleos los alternabas. Con exportaciones de mascotas y en la música, en la renta de instrumentos, en la renta de instrumentos musicales y equipo de audio. No, pues ya me quedé corta contigo, Ernesto. Qué felicidad. Fíjate, tú no tan solo dos, tres y cuatro cosas a la misma vez. No, si eres, si eres muy chipoclub. Ya viste, ya viste cómo nos encanta saber las historias de toda la gente que se conecta. Y no dejo de agradecerles siempre, siempre, siempre su valioso tiempo semana con semana. Gracias a todos. Gracias. Y seguimos aquí leyendo los relatos. Vamos bien de tiempo, ¿verdad, producción? ¿Sí? Dice Alvin Cachola. Antes de conocerte, estuve en varias agrupaciones de nombre. Perdón. Antes de conocerte, estuve en otras agrupaciones, en varias agrupaciones de nombre y otras no tanto. Pero hay una en especial donde conocí a mi Jorge Flores Díaz. Los Bonitos de Colombia. Así es, Bonitos de Colombia. Muchas aventuras con mi padrino Mario Díaz, que en paz descanse. Y, en resumen, solo me he dedicado a la música. Y llevo 25 años aproximadamente. Y fíjate nomás. ¿Quién te diera, Alvin? Yo pensé que 25 años tenías, pero de edad es que estás guapísimo. Y no me digas que no te he visto porque te veo en el Facebook, veo tus fotografías, veo tus estados de Whats, de Whats, no me los pierdo. Y es que te ves un chamaco. Y no te lo digo para quedar bien. De verdad, te ves guapísimo. Nadie se puede imaginar que tienes 25 años trabajando en la música. Muchísimas gracias por platicar. Gracias, Alvin. Gracias, gracias y gracias. Por platicarnos un poquito de ti. Y seguimos aquí con mi Jorge Flores Díaz. Vamos a leerlo. Dice, desde luego, aparte también trabajamos juntos un tiempo. Con la banda de las estrellas, un abrazote, mi Alvin Cachola. Ay, me encantan esos recuerdos, esos recuentos, reencuentros que se hacen aquí, como en esta ocasión, Jorge Flores Díaz y mi Alvin Cachola. Me encanta, me encanta que se reencuentren, que se saluden, que se conecten, que platiquemos y que estén conmigo. Bueno, entonces, ¿a quién más tenemos acá? Ah, dice Marco Antonio Rodríguez. Ay, mi amigo, mi amigo, que hablando de reencuentros, nos acabamos de reencontrar en el Facebook, ¿verdad, Marquito? Y este me dio muchísimo gusto. No sé si él me mandó solicitud o yo se la mandé, no recuerdo, pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos que, ¿quién se la mandó a quien? Lo importante es que estamos en comunicación, que yo dije, guau, Marco, cuántos años. Él es bajista. Y también, bueno, aprovechando, ahora sí que aprovechando el viaje, Marquito, estamos en una dinámica ahorita que si tú quieres, no te preocupes si no, no quieres, no pasa nada. Estamos en una dinámica donde nuestro programa se llama Háblame de ti y nos están platicando los compañeritos un poquito de ellos, del tiempo que tienen trabajando en la música, si se dedican a otra cosa, si tienen algún empleo de pandemia, si tienen hijos que se dedican a la música o creen que la música la heredaron de sus papás o de sus tíos o qué sé yo, o quiénes han sido sus maestros. Lo que tú quieras platicarnos, Marquito. Entonces, si tú quieres, no sabes qué gusto me va a dar leerte si nos quieres compartir algo de tu vida en la música, ¿vale? Pero bienvenido y gracias por conectarte. Va, dice aquí, Marco Antonio, saludos, Pati, trabajamos en Atracción Orquesta, ¿recuerdas? Claro que sí. Uh, por supuesto que me acuerdo. Mira, me acuerdo, Marco, y todavía tiemblo porque casi siempre que me invitaba a trabajar, Jesús González, director de Atracción Orquesta, me invitaba a eventos súper picudos y súper, este, llenos de responsabilidad. Y yo sentía que temblaba y sentía que, bueno, pero de esos nervios bien bonitos. Y me recuerdo que siempre coincidimos ahí. Y también coincidimos en Orquesta Sin Límite. Y, por supuesto, ¡ah! Y también coincidimos en diciembre pasado en el, qué bueno que me acordé para decírtelo ahorita, que coincidimos en diciembre pasado, no, a principio de año, no recuerdo antes de la pandemia, pero sí coincidimos, Marco Antonio Rodríguez, en el Salón de los Espejos, y no me hablaste ni me saludaste. Pero estás tan bonito que no pasa nada. No te guardo el rincón. Pero yo te vi, yo te vi y tú no me quisiste saludar. Gracias por conectarte. También dice Marco Reyes. Hola, Pati. Hola, mi amigo Marco Reyes de la Orquesta Anáhuac. Marquito, platícanos algo. Lo que tú quieras platicarnos, ¿quién es tu inspiración para trabajar? Estamos en la dinámica de que nos platiquen un poquito de su historia musical, los que se están conectando. Platícame lo que quieras, precioso. Este es tu programa. Yo soy tu amiga. Ya sabes que te quiero mucho. Si no, para el otro programa, no te preocupes. Pero a ver si me quieres platicar. Ahí le escribes, rico. ¿Sí? ¿Siempre sí? Oh, muchas gracias. Es que era una llamada un poco importante. Gracias. Este, estaba con Marquito. No sé, ¿quién es tu inspiración, Marquito? ¿Dónde vives? ¿Cuál fue tu primer grupo? Si alguien te dio clases de música o sigues tomando clases. Lo que tú quieras, Marquito. Estamos en esta dinámica. Hoy, en el tema, háblame de ti. Entonces, tenemos a quién. Aquí. Dice, saludos a la orquesta premier de Pascual Reyes, en paz descanse, mi papi. Claro que sí, precioso. Mandamos un saludo a orquesta premier de Pascual Reyes. Que en paz descanse. Por supuesto, sabemos que es tu papi y te mandamos un abrazo. Y este, hasta el cielo, por supuesto. ¿OK? Y te quiero, ya sabes que te quiero, Marquitos. Entonces, también tenemos a los compañeros que se dedican. ¿Saben que ahorita ha sido muy recurrente en la pandemia? Los choferes por aplicación. Obviamente, los compañeros que tienen carrito, auto, perdón. Y está súper bien. Yo les recomiendo, quizá me estoy metiendo donde no me llama, pero les recomiendo que, independientemente de ser chofer por aplicación o el empleo que ahorita hayan tomado de manera temporal por la pandemia, yo creo que, digo, quién sabe. Es cuestión de cada quien. Pero yo quisiera recomendarles que ya no nos volvamos a confiar. Ya no sabemos qué pueda pasar y siempre tengamos un plan B. Un plan B y un plan C siempre. Porque la música siempre lo hemos sabido. Desde el día uno que empezamos a trabajar en la música, siempre supimos los riesgos que corríamos en estabilidad, que a veces la hay, a veces no la hay. Carecemos de seguro, carecemos de prestaciones, carecemos de muchas cosas. Y eso nos impide también a veces ser candidatos a algún crédito y ta, ta, ta. Ya se la saben. ¿Para qué los aburro con mis relatos? Pero siempre lo supimos. Ahora, yo creo que esto de la pandemia vino como a recordarnos de golpe que no podemos. Es más, tómenlo así. Por respeto a la música, porque yo no quiero dejar la música. Pues, para no dejarla, voy a proteger la música con otra actividad alterna. ¿Me explico? Ahorita la pandemia, pues, tomemos esa parte, pues, digamos, dentro de lo que cabe, lo bueno que nos pudo dejar la pandemia, que nos vamos a prevenir. Vamos a cobijar la música con un plan B. Digo yo, es cuestión de cada quien. OK. Tenemos a quién más aquí. ¿Cómo vamos, productor? De tiempo. Súper bien. Dice Alberto Gómez Bucio. Es la verdad, como dijo el gran jurista, Juan Gabriel. Lo que se ve, no se juzga. Guapura de. Yo pensé que iba a leer algo un poquito más profundo, licenciado, pero, bueno, en realidad no está tan profundo, pero viniendo de usted suena muy profundo, porque es usted. Si ustedes conocieran a mi amigo, el licenciado Alberto, o sea, es un señor así todo, él, todo bien portado, todo bien culto, todo bien serio, que hasta cuando, hasta cuando escribe algo así, se escucha profundo. Gracias, 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 este licenciado por su comentario. Dice Juansi Maracas, mi queridísimo Juan Ramón, que le doy la bienvenida a este, tu programa. Juanito, muchísimas gracias por conectarte. Dice aquí Juansi Maracas, King Drunk, vaya maestro, abrazongo. Ahí se están saludando, David y Juan Ramón. A ver, también que dice aquí Marco Antonio Rodríguez, eres igual de guapa que cuando te conocí, Pati. Gracias, Marco. A ver si te conectas más seguido, por favor. Si es Pachar Piro, pues usted conéctese, Marco. Gracias, 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 precioso. Dice Alvin Cachola. Pati, muchas gracias, pero la guapísima eres tú. Lo que pasa es que no me has visto en persona actualmente, no me he visto en persona actualmente, y el plan B es correcto. ¿Verdad que sí? Yo creo que ahora sí que comentando un poquito más de ese plan B, yo lo haría yo. Yo, Patricia Palma, por el amor que le tengo a la música para protegerla, porque hay veces, no me digan que no. Bueno, no quiero generalizar, mejor hablo de mí. Yo a veces he pensado, antes de la pandemia y ahora en pandemia, he llegado a pensar, digo, ay, Dios mío, es que me confío de la música, y es que luego me cancelan. Y es que, repito, con pandemia y sin pandemia. Y es que, ¿por qué esto? ¿Por qué no me previne? ¿Y por qué? Y entonces acaba uno enojándose, frustrándose, y ahí el personaje estelar de nuestro enojo, si se dan cuenta, es la música. Entonces, una manera de apapachar a la música, de protegerla y de estar en paz con la música, es un plan alterno. No sé, lo que quieran, lo que quieran. A mí, por ejemplo, saben que siempre, y no pierdo la esperanza de algún día hacerlo, es que me gusta mucho. Yo siempre imaginé cuando era jovencita que yo iba a poner mi propia estética, porque les platico rápido. Cuando estaba yo muy chiquita, y digo chiquita, pero muy chiquita, como a los 10, 11 años, me gustaba irme a meter a las estéticas que estaban por ahí, cerca de la casa, allá en Leyes de Reforma, donde yo nací. Me encantaba irme a meter para aprender. La verdad, la verdad, nunca nadie me quiso enseñar. La verdad. Pues estaba bien chiquita. Estaba alta, pero era muy chiquita. Entonces, sí me dio un poco de frustración que hice el intento, porque en ese entonces yo estaba estudiando la primaria, obvio. Y, bueno, mi mentalidad era otra y la de todos es otra cuando tienes 10, 11 años. Entonces, yo ni por aquí me pasaba decirle a mi mamá, es que quiero aprender a cortar el cabello. Yo creo que mi pobre madre, no sé si se reía o lloraba, cada que veía lo que me hacía en el cabello. Me maquillaba a los 10, 11, 12 años. Me maquillaba escondidas y cositas así. Pero de ahí a que mi mamá se imaginara que yo moría por saber, por aprender, perdón, a cortar el cabello, a encarretar, eran todas esas cosas que no, 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 lo disfrutaba mucho. Total que, bueno, ahorita que ya les estoy platicando, pasaron unos años. Entonces, un día me acuerdo que mi hermano pequeño, que hoy no se conectó, que es de Tlaxcala, él tiene 3 años menor que yo. Entonces, imagínense, yo tenía alrededor de 12, 13 años, él tenía 10. Pues dije, ¿a quién le cortó el cabello? ¿A quién? Yo muero por cortar el cabello. Pues, pa' pronto. Que me agarro a mi hermano pequeñito y que, cuando no se dejaba, agarraba mis muñecas. Es en serio, es literal. Se los prometo que así pasó. Y así, y un buen día, yo no sé cómo pasó, que ya le estaba cortando el cabello a mi mamá y a mi papá. Total que cuando yo tenía 20 años más o menos, ya estaba yo en la música. Ahora, en serio, quisiera estar alucinando, pero no, no exagero. Pura verdad lo que les voy a decir. A los 20 años, ya había practicado hasta con mi mascota, que ya tenía la fila enorme todos los fines de semana, los domingos en especial, con mis sobrinos, mis hermanos, sus esposas, mi papá, mi mamá. Y total que al día de hoy, bueno, no al día de hoy porque ya no está mi mamita, ya falleció, pero siempre le hice su base a mi mamá, siempre le pinté su cabello. Y no le estoy presumiendo de nada. O sea, soy una descarada y una atrevida. Y lo hice y me da muchísimo gusto ahora tener esos recuerdos, ¿no? Ya después, al paso de los años, nada más se lo hice a mi papá y a mi mamá porque, pues, ya me cansaba muchísimo, trabajaba toda la semana. Y los domingos siempre andaba muy, muy desvelada y así, ¿no? Pero es algo que yo siempre imaginé que iba a tener una estética. Y hoy digo, ¿por qué no? Puede ser, ¿no? O sea, nunca es tarde. Suena un poquito raro. Incluso yo siento raro al practicárselos. Pero, ¿por qué no, verdad? O sea, me puedo preparar, ahora sí, para hacer las cosas bien y no andar practicando ahí. Pero, ¿por qué no? Es algo que yo siempre me gustó. A ver quién tenemos aquí. Dice, ah, 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 es que se me pasaron unos. OK. Seguimos saludando a nuestro amigo Juan Cimaracas. Juan Ramón, si te acabas de conectar, precioso, te platico un poquito de la dinámica. Este, que como ya te diste cuenta, estamos platicando un poquito del tiempo que tienen nuestros compañeros en la música, de, no sé, si tienen alguna actividad alterna, cositas así. Si tú nos quieres platicar algo, nos va a dar muchísimo gusto. Pero darte mano. Muchas gracias por conectarte, Juan Ramón. Muchas, muchas gracias. Si nos quieres platicar, aquí tenemos con toda la atención, ¿vale? Y tenemos un comentario de Jorge Flores Díaz. Dice, muy cierto, preciosa. Desgraciadamente, nunca nadie había vivido algo tan fuerte como en esta pandemia. Si algo me queda súper claro, es que tristemente nuestro oficio, el de músico, no es reconocido por nadie, por nadie más en la sociedad que vivimos. Debemos aguantar y cuidarnos para cuando se pueda retomar la actividad que más amamos, por supuesto. No estudiaron ni el agua. Lo dijiste tú súper clarito, Jorge. Gracias. Este, dice Juan Cimaracas, tristemente. Dice Alvin Cachola. Ah, pero no, ya se me pasó. Ay, mi dedo está muy tonto. Este, así es. Se refieren al comentario de Jorge Flores Díaz. Dice Marco Antonio Rodríguez. Estoy aplicando el plan B, Pati. Por supuesto. Ahorita en pandemia muchos, muchos estamos aplicando el plan B. Por supuesto, dice Juan Ramón. Juan Cimaracas. Vaya tocallito, Juanito Almedo. Abrazongo. Ahí está, Juanito Almedo, tú. Abrazongo. Abram Rivera. Pati, soy Pati Okinawa y pues llevo 11 años imitando a varias artistas. Mi chica Okinawa. ¿Se acuerdan de mi chica Okinawa la que se conecta cada, cada, cada semana? Ah, bueno, pues seguramente le han de haber castigado el Facebook. Como siempre. Ya pórtate bien, chico Okinawa. Y si no te portas bien, pues enséñame a portarme mal. No le hace que me bloqueen en Facebook. ¿No, verdad? No, no, no quiero que me bloqueen. No más enséñame a portarme mal. Dice, entonces leemos a la chica Okinawa que está bajo el seudónimo, ¿de qué? De Abram Rivera. Dice, y llevo 11 años imitando a varias artistas. Empecé con Jenny Rivera por la culpa de mi papá. Ah, hijo, a ver, cuéntame eso, chica. Dice, mi nombre era Michelle y después terminé copiándotelo con mucho cariño y con mucho amor hacia ti en esta pandemia. Y, ah, en esta pandemia me fregó y descubrí cosas que no sabía que tenía como valorar mi tiempo. No sabía cuánto cuesta trabajar. Ahora casi 7 horas. Ja, ja, ja. Y valoro mi trabajo temporal. Y que me tocó escarbar trabajos, el desempleo, el que vayas, el desempleo, el que vayas con mucha emoción y digas nosotros, te hablamos. No eres la única preciosa. Haz de cuenta que te estoy leyendo, aunque me trago un poco porque soy media tarantada para leer. Pero sí, lo estoy comprendiendo. Por supuesto, tanto en la música como tanto en otros empleos como en la música se siente horrible, horrible que tú vas con todo el entusiasmo, con todo. Y ahorita la pandemia, o sea, se les hace fácil. Hay mucha gente que ha sido muy, muy como, ¿cómo se puede decir, hija, cuando no tienes como la palabra que me has dicho mucho? Empática. Ajá, este, no es empática con la situación de la pandemia. Y se les hace fácil decir, ay, luego te hablamos. Y uno, y dos, y tres. Ahora, vamos a la música. En la música antes de la pandemia. En mi caso que yo ando cargando mi audio y lo hago con mucho gusto. Y lo seguiría haciendo, así se me rompa la columna. Pero sí te das cuenta que unos te dicen, ay, no, ahorita no estamos contratando. O sea, ves la actitud, ¿no? Con la que te están diciendo que, pues, por el momento no están contratando, que tienen un cantante o dos cantantes de planta. Todo fuera como eso. Uno ya se la sabe. Y sabes que es un volado donde vas a hacer audición o los restaurantes que vas a pedir trabajo o los salones. ¿Sabes que no se vale? La actitud, la falta de empatía antes y después de la pandemia, repito. Que ven que ya conectaste, ven que ya desconectaste, cargaste, todo. Y así con la mano en la cintura y como diciendo, sácate. En serio, perdón, perdón por usar esos términos tan feos. Pero es, ahorita no, gracias. ¿Y por qué no me dijeron? O sea, la actitud, como diciendo, o sea, es que no. No se trata de que uno quiere gustarles a todos, ¿no? Porque hay gente para todo. Porque nuestro estilo a lo mejor no le va a gustar a todos. Pero sí ser un poquito más sensibles y no ser tan, yo alucino a los capitanes de meseros. Los alucino, perdón. No todos son igual, pero los alucino porque, bueno, ya ni el dueño. Y se dan el lujo de hacer un humilladero de cantantes y músicos. No es en todos lugares, repito. Ni son todos los meseros ni capitanes de meseros. Pero hay maneras. A mí no me importa hacer una audición y cargar el audio y desconectarlo y volverlo a subir al divi. Perdón. La taxi. No. Pero sí duele la actitud con la que te dicen. No. O sea, es una, es un lenguaje corporal muy desagradable. Y ahorita que estamos en pandemia, no me imagino, no solamente tú, muchos estamos batallando, preciosa. Y ahorita vamos a platicar de eso, de que me robaste mi nombre. No te preocupes. Qué bueno que lo mencionaste porque algún día te iba a reclamar. Ah, no es cierto. Pero, bueno, ya supimos que tienes 11 años trabajando, haciendo imitaciones. Y dice mi amigo David. David, este Kingdruck. No lo pienses. Realiza tu sueño. Seré yo tu cliente porque ya no tengo pelo. No seré tu cliente porque ya no tengo pelo. OK. Me parece muy bien. Muchas gracias, David. Este Juanito Olmedo. Mi tocayo, un abrazo fuerte. Juan Simaracasa. Ahí está otro saludito. También tenemos aquí a quien más. Dice Juanito Olmedo. No, ya lo leímos. Juan Simaracasa. Al contrario, un gusto saludarte. Cumplí 30 años en 2020 como músico. Ah, hijo, 30 años. También te ves bien jovencito. Es en serio, Juanito. Juan Simaracasa. Y 10 como docente. También soy licenciado en pedagogía. Fíjate qué bonito. Todas las cosas que uno se va enterando. Mírate. Muchas felicidades, Juan Simaracasa. Tantos años de conocerte y mira, me vengo enterando. Dice Juan Simaracasa. Un saludo a mi director, King Drunko. Jejeje. Ahí está tu saludito, David. Juanito Olmedo. Un abrazo de sex. Jorge Flores Díaz. Aparte, mi compi Juan Simaracasa arregla aviones. No conociéramos a Jorge Flores Díaz y sus comentarios. Dice Juan Simaracasa. Arreglaba, compi. Es que ya salieron nuevos modelos y yo me quedé en los, a los que es que no alcanzo a leer. Airbus. Ahí está. Es que no vi la ahí. Ahí está. Gracias por tus comentarios. Gracias por platicarnos sus historias a todos, a todos. De verdad, me da muchísimo gusto saber un poquito más de ustedes. Entonces, les digo, hay muchos, muchos compañeros que se dedican a elaborar instrumentos. No sé si ustedes se acuerden de, bueno, yo que trabajé muchos años. Digo, muchos años para mí fueron los suficientes. 5 años en el Tropicana. Uf, ya se los he platicado mucho. Y me acuerdo mucho, ahora que estaba haciendo yo, estábamos preparando mi lista. Mi lista de puntos con la producción. En cuantito puse la elaboración de instrumentos, inmediatamente me vino a la cabeza, como que retrocedí 27 años atrás. Si ustedes se acordarán de David Collin, que hacía campanas, hacía instrumentos, y hacía fundas, y hacía un montón. También conozco a otro chico que se llama, ay, ¿cómo se llama? Bueno, era bajista del grupo Collet, que se dedicaba a traer instrumentos de otros países y venderlos aquí. También mi amigo Panchito Mejía, trompetista de Óscar Argaín, él también trae instrumentos y los vende. También saben qué hace, renta su camioneta para transportar músicos, obviamente antes de la pandemia. Y así los puedo platicar un chorro, un chorro de anécdotas de gente que conozco, que tienen un plan B. Saben también, hay muchos músicos que son, tienen taller mecánico, que son, pero independientemente de la pandemia. También tenemos, les digo, la renta de audio. Mi amigo Andy Zúñiga, él, por ejemplo, yo lo conocí en uno de esos eventos donde él iba con, como, con un señor que renta audio. Ya él nos platicará si se conecta bien los detalles. También, este, le repetía la, le repetía, le repito, la elaboración de instrumentos. Y quiere decir que me estaba acordando de que hace poquito me escribió en privado, creo, un, un integrante de orquesta, la típica, de Alejandro González. Este, él no me escribió Alejandro González, no. Pero un integrante de esta orquesta que me dice que hacía, creo, guiras, algo así, de manera, este, artesanal, muy bonitas. Y, entonces, qué lástima que, que no sigo en contacto con él. Pero, uf, o sea, la lista sigue creciendo y creciendo y creciendo. A ver qué tenemos aquí. Ya tenemos comentarios. Dice, dice Lalito, pues, yo te cuento, empecé como operador de maquinaria pesada. Después regresé a lo del diseño de modas. Primero en la colonia y ya después, por culpa de Okinawa, que quería, o sea, de tu, de tu hija. Por culpa de Okinawa, que quería andar en la artisteada. Ahí estoy, me estoy moviendo. Perdón, perdón. Este, para audiciones y viendo los vestuarios que le hacía, fui dándome a conocer en el medio de la vida nocturna, que nos encanta la vida nocturna. Y en estos momentos, lo que salga. Sí, ahorita es otro tema. Ahorita es, es como un tema aparte. Ahorita hablando de la pandemia, es como un tema aparte completamente. Pero, bueno, les platico un poquito de mi amigo Lalo, que ya les he platicado mucho. Y no me canso de platicarles. Yo les podría seguir platicando toda la vida de mis, de mis amigos, este, los que se conectan. El Lalito es amigo de toda la vida. Crecimos en la, nacimos y crecimos en la misma colonia. Él es diseñador de modas. Como lo dice él, antes de manera local ahí en la colonia. Yo no lo sabía, así como nos lo estás informando ahorita, Lalito, pero me imaginé. O sea, no es difícil imaginar que esos diseños tan exclusivos que yo le veía o le veo a la chica Okinawa, era lógico, era lógico que te iba a dar una proyección impresionante como diseñador. Y primero Dios, ahora que regrese toda la normalidad. Uf, no te quiero decir las filas y filas, incluyéndome a mí, de clientes que vas a tener para, para esa ropa tan bonita que tú haces. Dice por aquí. Au, 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 au. Dice Juan Cimaracas. Bueno, es que también soy radiomecánico de aviación. ¿Es en serio o estás jugando, Juan C? ¿Es en serio? Dice Ernesto. Campanas latín colín. ¿Verdad que sí, Ernesto? Sí, si no me, si mi memoria no me falla. Dice Jorge Flores Díaz. Claro, ya lo ves, Pati Palma, si no era broma. No, no es broma. Yo sigo pensando que es broma. Casi siento que me estás regañando, Jorge Flores Díaz. Dice David. El que te refieres de Colé debe de ser el buen amigo. Gama, por supuesto que sí, Gama. Es más, si saben de algunos compañeros que alternen la música con otras actividades, platíquenme, platíquenme para seguir dándole batería a este programa que hoy nos está regalando la producción. ¿Cuánto nos va a regalar el productor? Ya nos pasamos. O sea, de que nos pasamos, ya nos pasamos. Pero de acuerdo a como vayamos platicando, la producción nos va a dar más y más y más y más tiempo. Y les repito, así nos podemos seguir. Así es que si ustedes, por ejemplo, saben de algún otro compañero, háganoslo saber. También Joselito Sandoval, sí, si conocen al cantante, que tiene un estilo súper peculiar. Él me parece que trabaja en la mecánica, algo así. O no sé si todavía. Yo cuando trabajé con él en Controversia, que trabajamos muchos años, que por cierto también tengo muy bonitos recuerdos con él, porque teníamos una niña. Yo cuando me alivié, su niña ya tenía como 2, 3 años, su niña. Y un día me regaló unos tenis muy bonitos de su niña, que ya no usaba porque ya no le quedaban. Y saben dónde radica, no tan solo el recuerdo radica en los tenis, sino que con esos tenis mi niña aprendió a caminar y no saben qué soporto, porque eran así de botita, muy bonitos. Y tengo ese recuerdo muy bonito. Fueron unos años muy bonitos trabajando con Joselito Sandoval. Y por eso me enteré de ese chiste, de que trabajaban en la mecánica. También, ah, les quiero recordar algo. Pero se fijaron que ahora ando menos acelerada porque sé que tenemos un poquito más de tiempo. Pero también les quiero platicar una cosita. A partir de la próxima semana, estaba platicando con mi productor hace un ratito. Y este tema de háblame de ti, creo que le vamos a dar seguimiento. Y así como un bonito pretexto para continuar, para continuarlo, perdón, ya teníamos contemplados hace tiempo los enlaces en vivo. Porque obviamente por la pandemia, pues, no podemos estar en cabina. Estamos transmitiendo los que no les había comentado, los que no saben. Estamos transmitiendo desde mi departamento. Y posteriormente, cuando se nivele el semáforo, vamos a irnos a cabina. Pero lo que eso sucede, ya la producción y una servidora, ya no nos podemos esperar más para tener invitados en vivo. Y todas las locuras que queremos hacer desde el día 1. Hace 4 meses que iniciamos esta gran aventura maravillosa, este, lado B, secretos del escenario. ¿A qué me refiero? Que ya la próxima semana tendremos invitados en vivo por enlace. Vamos a empezar con un invitado especial la próxima semana. Ya lo tenemos agendado. Este, y los próximos invitados los iremos agendando conforme vayan fluyendo las semanas. Si en algún momento, en especial los que siempre se conectan como Juanito Olmedo, como Lili Pinzón, como Tony Villanueva, mi prima, Alice, Juan, sí, Juan Ramón. ¿Quién más se ha conectado mucho, 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 Javier Juárez? Todos mis compañeros músicos y no músicos. También clientes. Esto incluye a clientes que les vamos a hacer la invitación. Ahora sí que valga la redundancia para que sean invitados por el momento por enlace. ¿Sí me expliqué o me estoy haciendo por enlace? Y la próxima semana arrancamos con eso. Tenemos, ya lo tenemos súper confirmado. Eso sí, nunca les vamos a decir quién es nuestro invitado. Pero siempre va a ser gente muy bonita que son amigos de toda la vida. Y aunque no sean de toda la vida, son gente que me ha regalado su tiempo conectándose. A lo mejor hay gente que no se ha conectado, compañeros músicos, pero que un día les voy a llamar y para que sepamos más de ellos. Por ejemplo, como el tema de hoy, ¿no? De háblame de ti. No sé, no sé. Ahorita no quiero mencionar a nadie, pero vamos a tener invitados por enlace a partir de la próxima semana. Yo les voy a ir hablando y si me hacen favor de tomarme la llamada, se los voy a agradecer. Y no saben qué gusto me va a dar tenerlos en vivo. Así vamos a empezar. Ya cuando estemos en cabina, obviamente, ya reorganizaremos la producción y una servidora. Todo lo de los invitados, programas especiales y un montón de locuras que no me quiero adelantar, pero que sí van a suceder, que están un poquito frenadas por la pandemia, ¿vale? Entonces, vamos a leer los que nos faltan. Dice aquí. Au, 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 au. Es que ya se me fueron. Me agarré de chismosa. Juansi Maracas. Sí, es en serio. Soy profesional técnico en electrónica y comunicaciones y aviación egresado del tres veces heroico con Aleph Aeropuerto. Eso, Juansi. Gracias, gracias por toda la información. Me encanta, me encanta saber todo lo que me quieran platicar. Yo aquí los leo con muchísimo gusto. Dice Juansi Maracas. Y tengo trunca en la carrera de promotor en música popular mexicana. Eso ya no sé si sea en serio o sea, sea broma. Es que necesito que me aclares que si ustedes conocieran a Juanito Olmedo, si vieran esa mancuerna, Juanito Olmedo, Jorge Flores Díaz, Juan Ramón, Tommy Mares, o sea, ya no sabes cuándo están hablando en serio y cuándo están hablando en broma. Dice aquí, tengo trunca en la carrera, dice promotor técnico de música. Ya lo leímos, dice Janely Pastoreza. Yo también quiero platicar. Ja, ja, claro que sí. Les presento los que no conocen a mi niña, Janely Pastoreza. Dice, yo también quiero platicar. Desde siempre te he visto cantar. O sea, estás hablando de mí. Ja, ja, ja. OK. Y dice, y por supuesto, empezó a gustarme a mí. Pero yo no te lo decía porque cada que te preguntaban qué tú pensabas si me llegara a gustar cantar, siempre decías, ay, no. ¿Sabes por qué si le doy el tono? Porque conforme lo voy leyendo, me voy acordando y así decía yo. Dice, ay, no. Ojalá que no hasta, ojalá que no hasta que me di valor y te confesé en un momento de desesperación que también quería, también quería cantar. Ay, ay, ay. Espérame tantito. Ya se me movió. Me preguntaban. Me di valor y te confesé en un momento de desesperación que también quería cantar. Buscamos dónde pudiera estudiar canto y entré a la orquesta de Esperanza Azteca a los 14 años y desde entonces nadie me cae. Y también soy cosmetóloga. Claro que sí. Ahí está un poquito de la historia de mi hija. ¿Ven que les decía que un poquitito de la historia de cada uno de ustedes que me hicieron favor de compartirme hoy? Porque lo demás de sus vidas y de sus historias y de sus carreras y de sus familias y de sus sueños y de sus proyectos y de su... ¿Por qué no? Y de sus ambiciones en el buen sentido de la palabra, quiero que me lo platiquen. Esto además es una probadita. Quiero que me lo platiquen o que nos lo platiquen a todos cuando nos enlacemos en vivo a partir de la próxima semana uno por uno. O bien cuando estemos en cabina que me hagan el enorme favor de ir a la estación y ya les iba a decir y los podamos entrevistar. ¿Qué voy a entrevistar si yo no hice entrevistar? Que ahí nos pongamos a chismear ya sea en el enlace en vivo a partir la próxima semana o en cabina cuando los semáforos nos lo permitan. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí más? Les decía un poquito ya de mi niña. ¿Se te pasó una ahí? Cosmetología. ¿Soy cosmetología? Cosmetóloga. Dice Juan C. Maracas. ¿En serio? ¿De verdad? OK. Dice que sí es cierto Juan C. Maracas. Dice, lo puede corroborar Kindrug. Él tiene mi currículum. Dice Jorge Flores Díaz. No, preciosa. Desde luego que es en serio. Mi compi Juan C. Maracas es muy inteligente y estudiosa. No, yo lo sé. Si no, lo dudo. Lo que pasa es que tengo tantos años de conocerlos que a veces me da miedo darle seriedad a algo que es de broma. Y al revés, como me está pasando ahorita que estoy pensando que están bromeando y si están hablando en serio. Dice Juanito Olmedo. Sí somos muy serios todos los que mencionaste Juan C. Maracas. En serio. Déjenme ver una información que tengo. Gracias. Gracias, acústica. Gracias, don Ay Martínez. Gracias. Así es que ya saben, muchachos, los esperamos. Perdón, esperen mi llamada si me hacen favor de tomármela para agendar. Ya tenemos, le repito, la próxima semana tenemos ya nuestro próximo invitado que, por cierto, ahí está conectado y ya tú sabes quién eres. Y ya nada más vamos a afinar los detalles la próxima semana porque la próxima semana queremos hablar de un tema que nos quedó pendiente. Es más, no nos quedó pendiente. Ni siquiera lo tocamos. Yo le puse como encabezado viejas generaciones contra, sí es contra, nuevas generaciones. Es un tema que está para, uf, para dar y prestar y para sacar un tema. Ya lo tenemos casi terminado y afinado, pero lo vamos a detallar todavía un poquito. Le vamos a dar prioridad. ¿Por qué lo vamos a corregir? El tema de, porque lo vamos a hacer en dos partes, ya que la próxima semana tenemos invitado en vivo, repito, por enlace. Estoy hasta nerviosa. Bueno, más emocionada que nerviosa. Bueno, le repito, el tema será la próxima semana, que ya lo habíamos anunciado hace como dos o tres semanas. Sí, ¿verdad? Este tema de las viejas generaciones en la música contra las nuevas generaciones. Sí, yo antes de, sin ahondar mucho en el tema, una de las cosas más importantes de las viejas generaciones y las nuevas generaciones que voy a abordar, la medida que el tiempo con nuestro invitado nos lo permita, es el respeto de uno hacia otro. Puede sonar a lo mejor como, así como yo tengo, perdón, primero mis compañeros tienen unos 15 años, otros 20 años, otros 29, otros 30, yo 31 años. Hay otros que tienen 40, 50 años y todavía son vigentes. Podría pensarse que cuando hablo de respeto podría nada más referirme al respeto de las nuevas generaciones hacia las viejas generaciones. Sí, por supuesto que sí, pero no nada más eso. También voy a remarcar y les adelanto un poquito del respeto de las viejas generaciones que lo siento, es un secreto a voces que nadie lo comenta, que a veces no le tienen respeto a las nuevas generaciones. Yo lo he visto, nadie me lo ha contado como siempre lo digo. Y solamente voy a tocar temas que me, perdón, voy a platicar anécdotas o recuerdos o historias que me constan y que yo viví, porque en la medida que nosotros, cuando nos toca hacer una nueva generación a comparación de otros que tienen 40 o 50 años, en la medida que los respetemos, ellos nos van a respetar, pero también en la medida que ellos, a pesar de que tienen una trayectoria impresionante, que hay músicos, pues sí me escucho muy fea, hay músicos que no respetan a las nuevas generaciones, ni musical, ni personalmente. Y déjenme les digo que, o de mi generación, que no respetan a los chavitos de 20, 25 años que vienen dando duro. Yo me acuerdo que hace poquito rápido les platico, fui a un evento a Chimalhuacán y me encontré, ¿te acuerdas de este Jorge Flores? A Luisito, a Luisito Piano. Total que yo tenía muchos años que no lo veía. Esto lo comento como para redondear lo que les estoy hablando del respeto. Obviamente me refiero que Luisito ya tiene alrededor, yo creo que unos 25, 30 años. Más de 20 años sí tiene trabajando Luisito. Estábamos en Chimalhuacán, creo que también ese día fue Juanito Almedo a trabajar. Y estábamos acá en el Shalalá, dale, y que, oye, abre tus ojos y mira hacia arriba y todo bien bonito. Y de repente volteo a ver a Luisito, el del piano, que él, repito, seguramente tiene más de 20 años trabajando. El bajista era un chamaquito con un molote acá bien parado, que no tenía más de 23 años. Super look rockero, pero obviamente buenísimo lo que estaba haciendo, buenísimo bajista. Y entonces, ¿tú veías a Luisito? En serio, se los prometo que no les puedo describir la cara tan bonita que tenía Luisito de ver la comunicación, el gusto, por lo entregado que estaba haciendo su trabajo el chavito bajista. Total, ¿qué terminamos? Nos bajamos. A lo mejor Juanito ni se acuerda, decía, ay, ¿cuándo que esta vieja está loca? No, de verdad que sí pasó, Juanito. Ya bajamos. Y, pues, de repente seguía Luisito con su sonrisa de oreja a oreja y me dice algo bien bonito, bien bonito. Sí, ¿cómo ves, Pati? Las nuevas generaciones vienen con todo, pero necesitaban estar ahí para ver con qué sonrisa y con qué actitud tan bonita me lo dijo Luisito. No es el único, he visto otros, pero también he visto otros de mi generación que a cómo les gusta ponerle pie a las nuevas generaciones, ¿eh? Yo, la verdad, los menos, pero sí me ha tocado ver algunos muy atrás de mi generación que ya tienen 50, hasta 60 años de trabajar y siguen vigentes. Hay unos que son muy respetuosos con las generaciones que les siguen, en las cuales estamos nosotros. Y hay otros que no tanto, que se quedaron en unos pensamientos muy raros, no sé cómo describirlos, pero les digo raros porque no encuentro el término, que nada les parece. Y uno lo respeta por la trayectoria, pero nada les parece. Sí que ahora resulta que dicen que tal timbalero es muy escandaloso y que, ay, no, que, o sea, sí. Sí lo respeta uno por su trayectoria, pero hay un punto donde ya no está padre que abusen de ese respeto, ¿me entienden? También, afortunadamente no he visto muchos casos, pero sí he visto uno que otro de esas súper, súper generaciones de antes de nosotros, los que somos de entre 40 y 50 años. Esas actitudes bastante raras, pues. Y de mi generación, ahí sí he visto más, ahí sí he visto más. Es una lástima. Entonces, les repito, la próxima semana vamos a hablar de esto, pero sí quería puntualizar en el respeto, por si no me da tiempo, que la medida que nosotros respetemos a las nuevas generaciones, en esa medida ellos nos van a respetar porque el respeto se gana. Y no me refiero a que seas súper, súper, súper talentoso, es que, por supuesto, que todo el talento debe ser respetado. Pero más allá del talento, tu actitud es la que va a dar pie a que te respeten o que no te respeten. Según yo, no me hagan caso, estoy loca. Pero bueno, entonces, les repito, la próxima semana, como vamos, ya me acabé mi tiempo, ya me lo acabé. Muchas gracias, producción. Gracias. Voy a leer mis últimos comentarios y voy a agradecer. Voy a agradecer a todos los que se conectaron. Muchísimas, muchísimas gracias a Juan Cimaracas. Gracias a Yanely Pastoreza. Gracias a Jorge Flores Díaz, amigo de mi vida y de mi corazón. Gracias a, ¿a quién más se conectó? A David también, que he tenido el gusto de reencontrarnos en este programa. También, muchísimas gracias a Lalito Pera Baja. Gracias a mi chica Oquinagua. Gracias a Juanito Olmedo por siempre. Gracias, Juanito Olmedo. Estamos en contacto, Juanito. Gracias también a, es que nos escribieron mucho. Estoy muy contenta. Muchas gracias. A Alvin Cachola, Marco Antonio, muchas gracias por conectarte. Gracias, precioso. También tenemos a, ¿quién más? A mi amigo licenciado Alberto Gómez Buccio. Muchísimas gracias. Gracias por conectarse. A Marco Reyes de la Orquesta Premier. Gracias por conectarse. Gracias por su valioso tiempo a todos. Gracias. No saben cómo les, a mis primas, Toni y Alice Villanueva. Y repetimos la felicitación para mi prima que mañana es su cumple número, ¿cuánto es cumplirá tu tía, 17? Sí, tiene cara como de amo su inocencia, amo sus errores. Te quiero, prima, Toni. Mañana felicidades. Pásatela muy, muy bien. Festeja mínimo por 3 días. OK. Y ya saben, la siguiente semana aquí nos vemos hablando de temas. Gracias a Dianita Medrano, Adriana Medrano. Me saludas a Betty. Ya sabes, a tu mami. ¿A quién más se conectó? Ay, gracias, gracias. A Pinzón, a Lili, muchas gracias. Ernesto, ¿cuánto te quiero? Gracias por tanta amabilidad de tu parte. Gracias, gracias a todos. Esto no quiero dejar de saludar y de agradecer a todos. Y recuerden que la próxima semana los esperaré impaciente, con insomnio, toda la semana para que llegue el jueves a las 6 en punto para esperar que se conecten y que me regalen su valioso tiempo. Porque ya saben que lo que son secretos a voces en la música, aquí lo vamos a platicar. Porque, como dice el nombre de nuestro programa, es la Adobe, secretos del escenario. Cosas que sabemos que existen, pero que nadie menciona. Y aquí las trataremos de abordar todos y cada uno de los temas con la manera más objetiva posible. Pero, mientras tanto, les agradezco con toda mi alma y mi corazón que se conectaron y que me ayudaron a dirigir el programa, a conducir, perdón, el programa. Gracias por sus historias, por sus comentarios. Ya nos estaremos viendo en vivo cuando se pueda. Muchas, muchas gracias. Adonay Martínez, Acústica Radio, gracias. Cuando usted quiera, productor, y mande, estoy fuera. Pero antes, antes quiero decirle las palabras de siempre que hagan todo lo que Dios les permita tener al alcance de sus manos para que sucedan cosas buenas. Ahora sí, productor, estoy fuera cuando usted quiera.